... Nos encontramos en carretera de Punta Gordo, número 711 Altamira, Santiago de Cuba, en casa de Ana María Romero del Río, de 67 años de edad, madre de Axel Camilo Romero, quien se encuentra en este momento preso injustamente por un delito que le fabricaron la misma policía. Ana María, ¿usted pudiera relatarnos qué día acontecieron estos hechos? Eso, mi hijo estaba en un correcional. Cuando comenzó, a un muchacho por aquí del barrio le encontraron una droga el primero de octubre en su casa. A los ocho días de haberle encontrado la droga, ese niño que lo detuvieron, a mi hijo fue a cumplir una sanción por un delito de una bronca callejera a un correcional con internamiento. Y al mes y pico, casi a los dos meses de estar detenido, de estar preso cumpliendo en el correcional, lo fueron a buscar la policía para operación porque el muchacho dijo que él sospechaba que mi hijo le había puesto la droga, puesto que la droga no era de él. O se la había puesto mi hijo o se la había puesto la policía. Y mi hijo lo llevaron, lo conducieron para operaciones. Estando en operaciones, lo hacen un careo con el muchacho. Mi hijo dice que él no puede decir que fue él, que él sospechaba, pero que no podía decir categóricamente que había sido mi hijo. Le dicen a mi hijo que le creen, pero que tenía que hacerse un análisis de orine y una almohadita esa que le ponen aquí a un costado. Mi hijo dice que como él no la debía, no la temía, se deja hacerlo. A los siete días lo vuelven a mandar para su correcional. Y estando al mes en el correcional, después de un mes, lo citan y le dicen que él, la prueba de olor y la prueba de la orine dio positivo. Y mi hijo dice que no puede ser, porque ya llevaba mes y pico, casi dos, presos allí y que él no había consumido ni la droga esa era de él. Entonces, de ahí, cuando llega la petición fiscal, lo encausan. Le ponen que él y el muchacho que se llama Ebre Alarcón, la vendían a razón de 50 pesos el cigarro y que ellos tenían conocimiento de que ellos se dedicaban a eso y que esa droga que fue encontrada allí era de ellos. María, ¿qué día fue eso exactamente? ¿Usted recuerda el día, el mes? El día que encontraron la droga. Exactamente, sí. Eso fue el día 2 de octubre. Y el día 8, mi hijo va a cumplir la sanción que le habían impuesto por una bronca en un correcional. Y al mes de estar mi hijo allí, al mes y pico de estar mi hijo cumpliendo en el correcional, lo citan, lo llevan para operaciones. Sí, ahora bien, a él los sistemas de operaciones lo encausan. Sí. Va a juicio sobre el problema de droga. Sí. ¿Qué sanción le impusieron? Seis años de privación de libertad por tráfico de droga. ¿Cuáles son los trámites que usted ha hecho para que le revisen el expediente o para que se enventile el caso de suceso? Bueno, nosotros apelamos a un recurso de casación. Bajó lo mismo. Estando, esperando el recurso de casación que llegara la sanción, la apelación, apareció el muchacho que puso la droga en casa de Eldrie. El muchacho hace una carta de confesión. Y yo rápidamente me persono en La Habana, en el Supremo. Hablo con un abogado allí, le presento la carta, una copia de lo que el muchacho había escrito. Y cuando baja el recurso de casación, bajó con la misma sanción. De ahí fui al Ministerio de Justicia, llevé la carta, pedí una revisión. Fui a Fiscalía aquí en Santiago de Cuba, pedí una revisión. Fui a los derechos ciudadanos a La Habana. Yo fui cuatro veces a La Habana. Y no hemos recibido las respuestas en la misma. La misma. He gastado no sé qué cantidad de dinero en abogados, en pasajes para La Habana. Y no hay solución para la última carta que mandé. Cuando la abogada fue a pedir que dieran la notificación, le dijeron que ya el muchacho estaba muerto. El que había hecho la carta de confesión. Y que la policía revolucionaria no se equivocaba. Como consecuencia de este delito fraudulento o inventado que le han imputado a su hijo, por el cual resultó sancionado, ¿él ha sufrido algún problema de salud? Sí, le recibió un infarto. Le dice el médico que no sabe cómo sobrevivió del sufrimiento que tiene mi hijo, por estar cumpliendo la sanción por un delito que él no cometió. Y todavía hace tres meses que le dio el infarto y todavía lo tienen recluido en el hospital de Boniato. Todavía está ingresado. Ha estado ingresado en el cardiocentro cuando le dio el infarto. Y después de eso, como a las 15 días le volvió a repetir un dolor muy grande, lo volvieron a llevar y tuvo nueve días más ingresado en el cardiocentro. Y todavía mi hijo está ingresado en el hospital de Boniato de la prisión porque él pertenece a Malverde, pero en Malverde no hay condiciones. Y el médico de Boniato dice que ahí tampoco, pero bueno, no puede ir más para la prisión. Estamos luchando para que le den un extra penal y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Usted lo ha ido a visitar. ¿Cómo usted lo ha visto, su semblante? ¿Cómo lo ha visto su estado de salud? Su estado de salud no es bueno. El médico dice que él tiene dos venas que están enfermas y no tienen solución ni tratamiento. Y él dice, mamá, si a mí no me dan la extra penal o hacen algo conmigo, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo me voy a dejar morir porque yo no aguanto estar preso por un delito que yo no cometí. Si yo lo hubiese cometido, me tocó perder, pero yo no cometí el delito. Como madre, ¿qué temor siente usted ahora por la vida de su hijo? Yo siento temor de que me devuelva a repetir el infarto y se me muera. Y nosotros no tenemos vida aquí. Yo no duermo, yo no vivo pensando en mi hijo, que me devuelva a dar, que me repita eso y se me vaya a morir allí sin condiciones. Porque a mi hijo cuando le dio el infarto, tuvieron que llevarlo en un camión para el cardiocentro. Porque fue una cosa que en Malverde no había condiciones, lo llevaron lo rápido que pudieron. Y dice el médico que él no sabe cómo mi hijo sobre mi hijo tiene dos tenses en el corazón. Hicieron la prueba del catete. Y cuando volvió a ingresar, le volvieron a revisar a ver si la prueba del catete le dio un trombolismo. Que se lo llegaron a controlar. Y mi hijo está, que él no tiene vida. Todo eso le ha venido como consecuencia de que está preso injustamente. De que está preso injustamente. Usted ha ido, como hemos visto, a varios departamentos, a varias instituciones. ¿Qué esperanza tiene de que estas instituciones puedan darle una respuesta satisfactoria? Ninguna, porque hasta ahora no me la han dado. Hasta ahora toda la respuesta ha sido que no, no, ¿cómo se llama? No procede. Donde quiera que he ido, no procede. No procede y hasta ahora nada. Yo hago una súplica de madre. Yo suplico encarecidamente que alguien, alguien que averigüe, porque mi hijo está por un delito que no cometió. Y yo suplico que se haga justicia con mi hijo. Que mi hijo está al morirse, sin tener esperanza de estar en su casa con su madre, aquí, para que lo que le quede de vida, pasárselo en su casa. Yo hago esa súplica de madre. Mi hijo está mal. Mi hijo está sufriendo. Y sufriendo estoy yo, que soy su madre también, que fui la que lo paré. Porque sé que mi hijo es inocente de esa sanción que le han impuesto.